Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo su amigo OneMore1988, espero que se la estén pasando de maravilla en esta noche por allí. Tal vez algunos van a estar mirando la película The Avengers, yo estoy enojado porque no pude encontrar boletos. Bueno, pero como yo soy de los que dejan todo al último, así es que no encontré boletos y nada más quería conectarme para saludarlos y agradecerles. De verdad he estado súper ocupado, ocupado como no se imaginan, por ahí haciendo algunos trabajitos, algunas cosas por allá. Y he estado pues corriendo para arriba y para abajo, así es que ese es el motivo por el que no hemos estado por acá muy atentos. Pero sí estamos subiendo más videos, más contenido, así es que quiero agradecerles a todos. Ya mero llegamos a los 67,000, estamos en los 66,000, 66,000, se me traba la lengua, 66,000, 620 por el momento. Pero eso pasa que vuela, así es que un saludo por allí. Vamos a hacerle competencias a los que transmiten de noche, yo también ya voy a transmitir de noche. Ah, no es cierto, saluditos. Bueno, pues cuando pueda sí vamos a hacer una transmisión y dije yo, vamos a saludarlos, esperar para que sepan que estamos por acá bien, echándole ganas, echándole por acá todo el peso, todo el peso porque toda esta semana he estado corriendo para arriba y para abajo, de verdad. Es que he tenido muchas citas y de repente pues no he podido grabar, no he podido. Estoy respondiendo a algunos cuando estoy ahí, mi tiempo libre agarro el teléfono y les respondo alguna que otra pregunta, pero no he podido estar al 100 desafortunadamente porque ando por ahí queriéndome expandir, queriéndome por allí con algunos, platicando con algunas personas que quieren invertir capital en lo que yo hago y he estado muy, pero muy ocupado. He estado súper ocupado con eso. Así que déjenme que se abra el chat para poderlo saludar con mucho gusto y vamos a ver quién por allí nos deja por ahí algunas preguntas. Que de hecho estoy súper contento, súper alegre, porque una de las monedas que mandé a certificar, descubrí yo una moneda que podría costar algo de dinero. O sea, cuando digo algo no puede decir que valga 10 mil, 100 mil dólares, pero es una moneda que puede llegar a valer hasta, puede llegar a valer hasta unos mil dólares. Imagínense, compré una moneda, un set por por ahí 50, 65 dólares. Sí, como no recuerdo cuánto pagué, pero descubrí esta chulada, como pueden ver, descubrí que, enfócate, enfócate cámara, enfócate, no me, no, no me quieres, no me quieres enfocar, o sea, no me quieres enfocar el dedo ahora, ahí está, uy, creo que ahora no quiero enfocar, eso es lo que pasa cuando tienes una cámara, déjame taparme la cara, ahí está, ahí está, 1944 doble S, y esto que dice acá es Food, ¿cómo se le dice? Ya se me olvidó. Las Full Lines, son unas líneas completas, están al revés, en este caso son las líneas, lo que vienen siendo las tiras que tiene el Mercury Dime por la parte de atrás, vienen siendo estas que están aquí, miren, estas pequeñitas que están aquí, esta del medio y esta de acá, están completas, entonces eso hace una variante más. Más aparte tiene tono de arcoiris, entonces es una chulada que tiene todo, es algo que no se encuentra muy a menudo, puedes encontrar la moneda con la doble S, puedes encontrar la moneda con las Food Lines, en este caso con las líneas completas, o puedes encontrar la pieza con tono de arcoiris, pero que te encuentres una pieza que tenga las tres cosas, estamos hablando de que es una buena pieza, es una buena pieza, pero desafortunadamente ya tiene dueño, acaba de llegar el día de hora de la certificación, así es que, ah, esta se va para Oregon, se va para Oregon esta piezozona, se va para el estado de Oregon, si no mal recuerdo por allá, vamos a ver por acá, quién más comenta, para todos aquellos, sigo por acá practicando, Edwin Acevedo dice por ahí, saluditos, my founder, saludos, 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 saludos a todos, dice por allá, saluditos desde Califas, por ahí, gracias, por favor, no me hagan spoilers de la película, no me manden mensajes, no soy muy fanático de los Avengers, no soy más fanático de eso, pero pues por ahí, tengo ganas de aventármela, porque dicen que está muy buena, dicen esta película está buena, aviéntatela, pero hay gente que luego empieza a hacer spoiler, ahí de decir, ah, mira, va a terminar en esta, no te pregunté que va a terminar, le digo yo, de ese caso, si quisiera ver en qué terminaba, me meto a la red, y ahí la encuentro pirata, pero no, no se trata de eso, a América Barroso, saluditos, compañero, el vere, dice por allá, dice saludos desde Panamá, saludos, saludos hasta Pomona, yo no Panamá, me ando confundiendo, hasta Pomona, de hecho, nomás sigo con la promesa de, my finder, sigo con la promesa de que me dijiste, es que un día íbamos por ahí de detección, y nada más me estás quedando mal, a Jorge Robledo, dice por ahí, Roblero, saluditos, saluditos amigo, buenas noches, a María Santos Villalobos, saluditos, saluditos, buenas noches señor, este, saludos, saludos, bienvenidos a todos, dice por acá, Macario, saluditos, saluditos, este, one more, saluditos Macario Cacho, a Adán Pérez, dice, olefren, inquieto vender todas mis monedas que tengo, no sé si me puede llamar, a Adán Pérez, mándame un mensajote, un mensajote por ahí, repito que, se me hace que ya no te tengo en el nuevo Facebook, lo que sucedió, es que me cerraron una cuenta, y abrí otra nueva, entonces, por ahí, si no lo tengo, porque no recuerdo que lo haya visto por allí de nuevo, pero, incluso tampoco tengo el mismo número de teléfono, así es que, si quiere, mándeme su número de teléfono de nuevo, porque el teléfono que tenía, pues se dañó, y mándeme el teléfono de nuevo, al correo electrónico, y con mucho gusto, este, yo le doy la, la, la llamadita, dice Miguel Virgen, saludos Efraín, ya me llegó el paquete, una chulada de piezas, ey, ya ves, eso es bueno Miguel, que bueno que ya te llegó tu paquete, o sea que, eso da gusto, eso da gusto, ese Felipe León, saludito, gusto verte por acá Felipe, saludazos, saludazos, dice para allá, Odiel, ese Odiel también anda por acá, saluditos Odiel, bienvenido, Reina Orellana, dice saludos, saludos, buenas noches, saluditos, Gaby Salcedo, saludos desde Guadalajara, Jalisco, hermoso Guadalajara, Jalisco, tierra de las tortas, ahogadas, que me está pasando ahora, que ya tengo la, tengo la garganta cansada, verdad, por lo que estuve hablando, como dos, dos, cuatro, tres horas por allá, en el Facebook, y se cansa uno, se cansa uno la verdad, yo pensaba que no me iba a cansar, yo dije, creo que si trabajo para alguien más, me voy a cansar más, pero no, se cansa uno más, cuando eres tu propio patrón, dice por acá, Edwin Acevedo, dice tengo una moneda de mil ochocientos ochenta y ocho, de la República Dominicana, cómo puedo saber su valor, qué tipo de moneda es Edwin, si puedes, mándame una fotografía, y ojalá que el teléfono se decida a enfocar o a desenfocar, pero que por favor no esté haciendo las dos cosas, jejeje, gracias, gracias, vamos a ver por acá, gracias, a ver quién dice, vamos a ver quién sigue, repito que las fotografías las pueden mandar al correo electrónico, si no les respondo en el directo, les respondo allí en el correo, para que estén atentos, muchísimas, muchísimas gracias, saludos desde México, dicen por allá, Macario, saludos hasta México, Bruce, saludos, saludos, Bruce nueve once, saluditos, Fidel Casillas, saludos, saludos, Abel Pérez Almazán, dice saludos desde Nueva York, esas personas, hay mucha gente por allá de Nueva York, gracias, gracias por, gracias por dejar por aquí, el número, dice Mario Cacho, saludos desde la Ciudad de México, saluditos hasta la Ciudad de México, Mercedes tirado, saluditos hasta el bronze, y a ver, a ver, a ver, quién más por ahí anda, a ver, a ver, dice, el tepalcate que querés en una onza, y ese milagro que te veo por acá muchacho, y ese milagro que te veo por acá, como en cuanto anda una moneda de 50 centavos, balanza de Guanajuato, ensayador, ese dice de 1878, como, entre cuánto y cuánto, ocuparía ver la condición, pero te voy a dar un más o menos, dice que la de 50 centavos, bueno, aquí las de 50 centavos andan entre 25 a 50 más o menos, dependiendo la condición, compañero, dependiendo la condición que tengan, entre 24, 25, por allí, a 50, es un buen precio, obvio que si estás ya en un grado muy bajo, pues 24, 25 dólares está bien, pero si está en un grado casi sin circular, ahí ya puede subir, si se certifica, puede aumentar un poquito más, dice por acá, estaba escuchando video, ¿por qué no me dicen? ¿Por qué se pone el audífono? Si no escucha, la otra me dice una persona, ¿por qué te pones? Le digo, no, estaba escuchando un video, le digo, yo estaba escuchando ruido, pero ahorita, como estoy transmitiendo, pues no puedo escuchar música, saluditos, saluditos, sí, sí, si está pendiente esa detección, y se te manda un correo para ponernos de acuerdo también, tengo unas manitas interesantes para que las cheques, bueno, saber si hay por ahí quebrada, para los que no sepan, pues la próxima semana voy a estar súper más ocupado, porque voy a salir de viaje, voy a ir al gran cañón de Arizona, a darme una paseada, quiero ir a darme un gritón por allá, ojalá que se pueda gritar allí, allí en el cañón, creo que sería un buen desestrés, toda la vida lo he querido conocer, el gran cañón en Arizona, toda la vida lo he querido conocer, y, pues, quiero darme su oportunidad de no, este, perderme esa gran oportunidad de conocerlo, dice, se lo compré en una joyería en, a ver, a ver, 280 pesotes, ah, ahí está, es un precio más o menos, es un precio bueno, así es que, ah, qué bien, qué bien que salgan buenas piezas, eh, Mario Cacho dice, por ahí, dice acá, eh, aquí me hemos seguido en tus videos, saluditos, saluditos, gracias, gracias por, gracias por el apoyo desde México, saluditos a todos, tengo una serie de edad, cuánto vale, Carmen Cruz, ocuparía a ver en qué condición está, y de qué fecha es, en este caso, eh, el billete, así es que, también repito que el día de hoy, ahora salieron otros a certificar, y estamos certificando billetes también, estamos certificando monedas y billetes, que de hecho el día de hoy, llegaron por ahí algunas piezas, que vamos a mandar también muy pronto, la certificación, además estamos esperando a que el dueño, nos dé la luz verde y diga, envíalas, cuánto va a ser, envíalas, listo, ah, y se envían, y con mucho gusto, así es que, también envíen varias piezas, de dos y de cinco onzas, que son de mi propiedad, para certificar, para las rifas en el Facebook, así es que, todos los que me siguen en Facebook, estén atentos, gracias a los que han dado esos likes, gracias a los 31 likes, gracias a esas 31 personas, que podrían estar viendo los Avengers, pero me están viendo a mí, saluditos, de hecho aquí se está volviendo una locura eso, de verdad está, no hay boletos, está vendido hasta la otra semana que viene, está vendido todos los días de la semana, está full, le digo yo, ah, qué, qué mal, pero bueno, quiero ver a ver qué tanto le ven, a ver si realmente dicen que está buena, a Jesús Garrido, saluditos, saluditos, ya estoy por acá, saludos Jesús, en unos instantes vamos a hacer eso, es que les repito, te va a gustar el gran cañón, dice, yo fui allí dos veces, yo tengo ganas de ir, nunca he ido, nunca en la vida he ido, tengo ganas de ir, voy a ir a Yosemite, tengo que ir a Yosemite también, un día de estos no vamos a ir a Yosemite, y quiero ir a los parques nacionales aquí, que más pueda en los Estados Unidos, también estoy planeando a ir a la convención numismática, o ya sea la de Chicago, o sea la de Nueva York, en este caso, una de esas dos, para ver a cuál vamos, tal vez vamos a ir por allí, para ver si nos encontramos a nuestro querido, pasado amigo, así es que, me gustaría encontrarme a varios amigos en Nueva York, me gustaría encontrarme a varios amigos en Nueva York, y ya se imaginarán, a quién me quiero encontrar por allá, gracias, gracias, dice Bárbara Valencia, saluditos desde México, saluditos, gusto verte por aquí Bárbara, Miguel Cuevas, saludos, saludos, Miguel Galván, gracias, saluditos, Ángel, Ángel Rosa dice por allá, hola, hola, espero que la pases bien, cuídate, de verdad, es que he estado haciendo terapias, por ahí tengo, ya saben, yo tengo, sufro de depresión, de ataques de ansiedad y pánico, entonces, como tomo medicamentos, tengo que hacer terapia, tengo que hacer terapia, porque ellos quieren saber cuál es la causa que me está ocasionando eso, yo lo he sufrido apenas, lo comencé hace unos años atrás, toda la vida fui un hombre así súper duro, fue eso de que lloraba, así, le pegaba una piedra, no lloraba, se le murió a un familiar y no lloraba, no se le salían las lágrimas, nunca lloraba, pero poco de unos meses para acá me he estado ablandando demasiado, ya parezco más, ya parezco más masa para hacer tamales que una roca, me estoy ablandando, y quieren ver qué son esos cambios locochones de humor, entonces ellos quieren saber qué es, y digo, ya, perfecto, ahorita estoy con las terapias para arriba y para abajo, y por eso es que no les estoy grabando tanto, pero de verdad, a mí me encanta y extraño estar grabando todos los días video, pero por andar para arriba y para abajo, pues no he podido grabar, así es que una disculpa por eso, compañeros, saludos amigos, saluditos desde México, Heriberto Martínez, saludos, saludos, hasta México, gusto verte por aquí, ahí dice, quiero una piedra de allá, quiere una piedra, dice Ángel, quiere una piedra, imagínate que casi me ven robándome las piedras, y me van a agarrar a puro flechazo, acuérdense que el parque, la mayoría está en una reserva nativa, entonces está dentro de una reserva nativa, entonces hay que tener cuidado, pero sí, tengo ganas de ver esta, dicen que es la segunda, realmente, para el que no sepa, es el segundo cañón más grande que existe en los Estados Unidos, está otro todavía, aunque no lo quieran creer, está otro más grande, pero es más popular ese, digo yo, yo quiero ver eso, estaría bien meterse a la orilla y poder llegar a un área donde pudieras tocar el agua del río Colorado, eso estaría de maravilla, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, incluso ya me compré unos zapatos, pero no los puedo mostrar, porque me los estoy probando ahorita, no puedo levantar el pie tan arriba, no soy elástico, tampoco soy elástico, el gran cañón está cañón, sí, verdad, y vamos a ver qué sucede, vamos a tomarnos una fotografía, por allí está una moneda, una cora del gran cañón, y vamos a ver si la podemos fotografiar, que la agarre así, pero de fondo va a estar el gran cañón de verdad, de fondo va a estar el gran cañón de verdad, y voy a gritar, voy a grabar un video para el Facebook, porque por aquí no lo puedo hacer, pues si no, y voy a gritar algunas cosas para varias personas, así es que, varias personas, algo que les quise responder, y se me ocurrió, por qué no respondérselas por medio de un video, en el gran cañón, así, para que se escuche con eco, así, para que les alcance a llegar hasta allá, saluditos, saluditos, entonces, tengo planeado esto desde hace varias semanas, pero como venía a la convención, no pude, entonces, la siguiente semana, si, si todo sale bien, vamos a tener todo bien, este, espectacular, porque la siguiente semana, a ver, a ver, a ver, la siguiente semana caería, en un, va a ser el viernes, sábado, y domingo, sí, perfecto, o sea, ahí está, amarrado, amarrado, entonces, ahora tengo que, ahora tengo que, este, buscar un hotel, lo más cercano que se pueda, allí, dice por ahí, saluditos de Arizona, dice, tengo tres monedas, por ahí Sonia Vargas, de cinco centavos, de mil dosis, cuarenta, cuarenta y tres, cuarenta y seis, como podría ver, en qué condición está, porque por ejemplo, la del cuarenta es común, la del cuarenta y tres, puede valer un dólar cincuenta, en condiciones circuladas, y la del cuarenta y seis, está más o menos, en el mismo precio, pero ahora, si están sin circular, podrían llegar a alcanzar, mucho más valor, Alejandro, saluditos, saluditos, saludos ahí, por si se me pasó alguien, una disculpa, por estar por acá, platicándole a la cámara, y leyendo los comentarios, en vez de se puede pasar, también he estado haciendo, varias subastas, de varios tipos, en el canal, para todos los que sepan, en mi cuenta de Facebook, los invito, para que vayan a unirse, se llama, numismática one more, así simplemente, me llamo ahí, y ahí estamos haciendo, varias, varias, subastillas, varias subastas, ahí de diferentes artículos, como por ejemplo, es otra de las piezas, yo, esta pieza que les estoy mostrando, esta pieza, hubo varias personas, que me dijeron, esa pieza no tiene, esa variación, esa pieza no tiene, ni siquiera un error, esa pieza ni siquiera, tiene nada, o sea, no tiene nada, y cuando llegó esta moneda, yo les tomé una foto, y dije, en su cara, en su cara, ardidos, así les respondí, yo sé que me subajé demasiado, pero les dije, sí, en su cara, ardidos, porque tiene todo, o sea, tiene todo lo que yo dije, salió todo lo que yo dije, y es una belleza, por ahí le dijeron, que piezas de estas, imagínense, por esta pieza, uno pagaría unos tres dólares, tres dólares, en esta condición, tres dolarucos, para que le presten atención, a estas monedas, tres dólares, pero esta moneda, esta moneda, esta moneda, está, en otro nivel, esta moneda, mínimo, mínimo, se puede vender, entre los 499, a los mil dólares, así, en una subasta, podría alcanzar, unos mil dolaritos, ¿por qué? porque tiene, tres, tres atributos, extra, tiene tono de arco iris, el tono multicolor, tiene, doble, S, y tiene, las líneas completas, por acá, atrás, o sea, que tiene las líneas completas, por este lado, allí, por eso es que tiene, la abrevia, o no, la esas, FB, ahí está, miren, hey, tiene, tiene, tiene muchas cosas, que, este, que dar esta monedita, pero como les digo, no, ya no es mía, yo desafortunadamente, la vendí, se la vendí a una persona, y ahora es dueña, esa personita, de esta, pero, me dijo, si sale buena, la subastamos en, Heritage, a ver que sale, le digo yo, si sale, dice, si sale algo bueno, nos vamos 50 y 50, le dije yo, no, tampoco no, 30% está bien, 50 es mucho, 30% y nos vamos a eso, 30 para mí, y el 70 para ti, que te parece, y, todavía está la respuesta, para ver si la quieres subastar, y si la subasta, pues, oye, es 300 dólares que me lleve, ya, ya la vendí, o sea, ya no es mía, 300 dólares que me lleve por esa pieza, es un buen dinero, si o no, es un buen dinero, así es que, se lleva 700, y yo me llevo 300, todos felices y contentos, saluditos, saluditos, dice, apenas empiezo, pero me gusta, Mario Cacho, sí, verdad, cuando uno comienza a coleccionar, es difícil, al principio, dice uno, ay, es que eso se mira medio difícil, pero ya cuando le vas agarrando, es como, wow, yo cuando veo una, una hebra así de hilo, una bola de hilo, digo yo, wow, qué difícil, qué complicada está esa bola, pero ya cuando le sacas la hebra, la primera hebra de la punta, empiezas a jalarle, y solito se desenvuelve, entonces, lo mismo pasa aquí, en la colección de numismática, al principio, todo es difícil, pero poco a poco, le vas agarrando, y ya cuando menos, acuerdas, ya, ya eres más profesional, y más experto, que ni One More 1988, gracias, gracias, dice por acá, María, dice, hola, buenas noches, voy llegando a casa, Margarita Cruz, saluditos, saluditos, andaba de barranda, o andaba viendo la película, a saluditos, saluditos, dice por acá, gracias, gracias, tengo cuatro, a ver, DS, IP, a ver, y es una 67, Roberto, allí está el correo electrónico, para que me mande fotografías, todos los que quieran mandar fotografías, son bienvenidos, así es que muchísimas, muchísimas gracias, también les repito, que por ahí algunos me están preguntando, ¿dónde puedo conseguir las onzas, del calendario azteca? Esa que tienes, una de, 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 de cobre, y una de plata, que es un set, esa la puedes conseguir en la tienda virtual de OneMore, en el triple W punto OneMore1988.com, que viene siendo esta, que les voy a dejar también por aquí, así es que, gracias, así es, ¿qué dicen? si hay señal en el Gran Cañón, les gustaría que les hiciera una transmisión desde allí, aunque sea una cortita, chiquita, pequeñita, si hay señal, si no hay señal, pues vamos a grabar con la GoPro, y con el teléfono, pero, si hay señal allí, ¿qué les parece si les grabamos un poquito? ¿Les grabamos un poquito? Bueno, si, si hay señal, les prometo que les va a hacer una transmisión desde allí, desde el Gran Cañón. Ah, saludos, saludos, dice por allá, ¿quién más? ¿quién más? A ver, a ver, dice, Moisés Rojas, ese Moisés Rojas con su correo electrónico muy largo, dice, hola de nuevo, soy el siguiente, te sigo desde Silao, Guanajuato, tengo una Cora y un medio dólar, ¿en cuánto, a ver, a ver, ¿en cuánto se puede vender? Bueno, ocuparía saber primero cuál es, cuál, 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 cuál año son, y qué tipo son de piezas, este, porque, por ejemplo, del 64 para atrás son plata, de 1965 para acá, es en níquel y cobre, entonces, ocuparía saber cuáles son, para poder darle un poquito más de información, si no sabe describir la moneda, solamente tómale una foto lo mejor que se pueda, y mándela al correo electrónico que está en los comentarios, por ahí dicen, Buenas noches Efraín, muy bueno, dice el video en vivo, saluditos a Alfredo Tineo, a gusto verte por acá Alfredo, ese Alfredo se pierde, Fernando Correa, saludazos, saludazos, gracias por el gusto por venir por acá, a los Prud, del 63, 1963, ¿en cuánto andan? Bueno, depende cuál presentación es amigo, porque hay varias presentaciones de ese set, ocuparía ver una fotografía, para ver en qué, en qué forma lo montaron, o sea, que cuántas monedas contiene, y en qué posición, porque existen muchos de esos, existen algunos que tienen dobles, se llaman doble set, y tienen dos monedas de 50 centavos, o X cosa, tienen una moneda, o no les falta una moneda, porque en un año no se acuñó, o X cosa por eso, porque no se acuñaron en términos espejeados, entonces necesito ver varios factores, fue una reunión, dice, con mis amigas, se me hace que fueron a ver los Avengers, también, todas las amigas, vamos a ver los Avengers, órale pues, Elsa Jiménez, saluditos, saluditos, gusto verte, Elsa, ya llegan las, las, las onzas de plata, para la próxima semana, tardan un poquito, en lo que procesan la orden, de la muerte del dólar, así es que, ponte atenta, porque ese tipo, yo estoy seguro, que cuando las presente ahí en el, en la, cuando las presente en el Facebook, se van a ir, se van a desvanecer, porque están muy hermosas, Abel Pérez, alemán, saluditos, saluditos, José, dice, un saludo de Colombia, saludos hasta Colombia, parcero, ajá, parcero, no, hombre, parce, dice por allá, Juan Díaz López, saludos desde Villa Hidalgo, Jalisco, mucha gente de Jalisco, de Jalisco, 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 tú tienes tu novia, ay, ay, ya me puse a cantar, ya le envié las fotos de la moneda, de mil ochocientos ochenta y ocho, unas cuantas más, incluida, una de Notre Dame, ah, ok, déjeme revisarlas, y vamos a darte una respuesta, este, trataré de hacer un directo mañana, así es que, mañana, ya voy a tratar de hacer directos de aquí, hasta el próximo fin de semana, porque el viernes, yo agarro mi carro, hasta llegar allá, a lo más cercano, al, al Parque Nacional, de, en este caso, del Gran Cañón, y yo quiero ir al Gran Cañón, siempre he querido al Gran Cañón, tengo que comprar una hielera, llevarme unas agüitas, una, algo para llevar una, una agua, porque me imagino que, por allá se ocupe el agua, ah, saluditos, saluditos, Alfredo, es Alfredo, anda feliz, dice, ¿quién fue me puede dar sobre los PIS dólares de mil novecientos veintidós? En este caso, en mil novecientos veintidós existen dos variantes, viene siendo la de alto relieve y la normal, la normal vale como veintidós dólares, y la de alto relieve, ya certificadas, pueden llegar a valer entre cuarenta a doscientos mil, entonces depende qué grado tengan, para poder llegar a alcanzar mejor, entre más alto tengan el grado, pues mejor es el valor, así es que muchísimas gracias, ah, y si me veo menos de la mitad, es porque estoy agachado un poco, porque estaba cansado de estar grite y grite, y estar muy bien, muy bien, muy bien la subasta, es por ese motivo, ah, gracias, gracias, Alfredo dice, estaba acá en vacaciones en República Dominicana, ah, yo siempre he querido a Punta Cana, República Dominicana, ¿por qué yo no voy? ah, bueno, hay que ser porque no tengo todavía la residencia en los Estados Unidos, pero en el momento ya lo dije, que agarre la residencia de Estados Unidos, me voy a ir o a Punta Cana, o me voy a Hawái, una de las dos, así es que, así no le hace que le deba a alguien, y no le vaya a pagar todavía, hasta que primero me voy a Hawái, y después le pago, ya dije, ah, ya está dicho desde hace mucho tiempo, por ahí estaba platicando con un amigo, dice, hey, no sale tan caro, si yo fui con mi familia, y no me gasté mucho, dice, ¿por qué? por el tipo de cambio que tienen en República Dominicana, dice, no cuesta tan caro, dice, digo yo, mmm, no sé, algún día a lo mejor, algún día voy a andar por allá, este, me gustaría conocer Punta Cana, República Dominicana, ah, saludos desde Puerto Rico, por allá, otro lugar hermoso que me gustaría conocer, Puerto Rico, ah, algún día, algún día, ya con la residencia, se puede ir a Puerto Rico también, ah, dice, saluditos, por allá dice, eh, Molina que te ve, dice, saluditos desde Puerto Rico, otro de Puerto Rico, ahí ven, hay mucha gente de Puerto Rico, saludos a todos los seguidores de One More, dice Margarita Cruz, esa Margarita, esa Margarita andaba de parranda, y no invitó, eso es lo que cae más mal, que se vayan de parranda y que no inviten, eh, dice, por acá, buenas noches y bendiciones desde República, eh, Cuchi Recio, saluditos, saluditos, ese, ese, ese man, dicen por allá en mi rancho, ah, República Dominicana, saludos, saludos, mucha gente de República Dominicana, ah, dice, eso sí, ¿verdad? A Punta Cana mejor, eh, no sé, compañero, una de dos, dice que me gusta mucho la naturaleza, entonces, hay mucho para donde elegir también, a México sí puedo ir, mi modo de que me deporten de México, ya sería el colmo que siendo mexicano, me deporten de mi propio país, no, ¿verdad? pero digo yo, Acapulco, no me llama mucho la atención, me llama más la atención la Riviera Maya, eso sí, digo yo, si le, si logro arreglar, salir de esta situación, para curarme el mal sabor de boca, me voy a ir, ah, por allí, de pata de perro, de pata de perro, quiero ir a los volcanes en Hawái, quiero ir a conocer los volcanes, nunca he conocido un volcán de cerca, me gustaría conocer volcanes, y dicen que ahí es un buen lugar para conocerlos, tal vez me encuentre un diamante, o una de las piedras de Thanos, esas piedras que salen de los Avengers, ay no, ya, relájate, no pudiste comprar boletos, asimílalo, y hasta la otra semana, cuando regreses de Arizona, o a lo mejor vamos a ir cerca en un cine en Arizona, y a lo mejor ahí sí la encontramos, ay ya, relájate, relájate antes de que te dé un, un este, dice a mi abuela, un baguido, dice, no sé qué sea eso, pero ella dice así, ah, dice por acá, amigo, dice, yo tengo un billete de 100 dólares, de 1274, muy buenas condiciones, ¿cuánto vale? De 1274, en muy buenas condiciones, si no tiene estrella, andan por alrededor de los 135 a 145 dólares, más o menitos, así es que, no lo doble, si lo dobla, solamente llega a 100 dólares, dice, a Punta Cana, saluditos, saluditos, estás muy lejos de eso, no, no, no te olvide, saluditos, saluditos, cómo no, lejos, lejos, ¿qué es lejos? México está, por ejemplo, donde yo vivo, dice mamá, ¿por qué no me invitas a esta fiesta? dice yo, es que estás muy lejos, lejos a 4 horas en avión, ¿qué tiene de lejos eso? le digo yo, manejo 12, 13, 14 horas, para andar para arriba y para abajo, he manejado 14 horas seguidas, o sea que, imagínense, voy para allá, y luego regreso al mismo día, en la noche, regreso otra vez para donde venía, y, y ya eso sí está lejos, y eso sí es cansado, en un avión, no es tan cansado, menos de que te toque una de espíritu, esos aviones parecen autobuses de mi rancho, necesito un libro, dice de monedas, Estados Unidos, ¿cómo hacemos? José Gómez, por aquí está la tienda virtual, allí es donde puedes comprar el librito, ya cuando tú lo pagues por allí, lo compres y pongas tu dirección, inmediatamente te lo vamos a enviar, lo más rápido posible, esa es la tienda virtual, donde pueden ir a ver qué es lo que tengo, ahí tengo algunos artículos, pero voy a agregar más artículos, ¿qué les parece? Dice Angélica Contreras, ¿qué información me puedes dar de una moneda de Pancho Villa, y atrás del calendario Azteca, dos onzas, Troy, en este caso son dos onzas, las venden por el regular, son las de dos onzas, como en 65 a 85 dólares, más o menos, en ese rango andan, 85 sería mucho, pero 65 es el buen, es un buen valor, para esa clase de piezas, que yo he vendido algunas, sí sé cuál es la pieza que me dice, así es que, espero que te sirva la información, dice Juan Díaz López, ven a Villa Hidalgo, Jalisco, hay mucha ropa, de todo tejido, telas, a ver, planas, mezclillas, es que, mira, gracias por la invitación, y algún día sí vamos a conocer también México, porque quiero conocer todos los estados de México, quiero conocer la mayoría, si se puede todos, todos, pero soy más amante de la naturaleza, es como yo soy de Guanajuato, y ahí cerca de donde soy, dicen, vente a Cámbaro, y come mucho pan, le digo, soy más amante de la naturaleza, prefiero irme como, no sé, a Chiapas, donde hay mucha naturaleza, a Oaxaca, donde hay mucha naturaleza, donde tenemos selvas, y para, por ejemplo, para allá, prefiero ir a un país como Colombia, que tiene mucha naturaleza, países donde haya mucha, entonces, me gustaría ahorrar, yo sé, muchos van a decir, ah, son sueños guajiros, incluso si me mandan para México, yo puedo ir a Colombia, sin ningún problema, yo puedo ir, incluso puedo viajar a Canadá, también sin ningún problema, entonces, eso es lo que estoy planeando, digo yo, bueno, si me dan un mal sabor, de que regrese a México, que no es un mal sabor regresar a México, es un mal sabor, dividir tu familia, porque ese es el mal sabor, no en sí regresar, pero si me toca regresar, con mucho gusto voy a regresar, y me pienso dar una vuelta por allí, a algún lugar, si Oaxaca es hermoso, yo lo sé, es mucha naturaleza, Guanajuato tiene mucha naturaleza, es muy hermoso también, pero se destaca más, por las construcciones coloniales, entonces, por eso es que se destaca más, tú dices, vamos a la ciudad de Guanajuato, por su colorido, por las construcciones, de más de 200 años, por eso se destaca, pero que dijeras tú, vamos a la selva, a ver si por ahí nos encontramos, un puma, leones, no, porque no hay allí, ¿verdad? Entonces, algún animal así salvaje, yo soy más amante de eso, soy más amante de decir, vamos a ver por acá, los monitos en la riviera, vamos a ver por allá animales, soy más amante de eso, de las ciudades no tanto, no soy tan amante de las ciudades, porque sí señor, yo soy de rancho, gracias, tomos algún día, algún día, a Oaxaca hermoso, y te recomiendo Querétaro, Querétaro también está dentro, San Luis, San Luis, sin duda San Luis es algo, que tengo que conocer, San Luis, miré unos videos de alguien, de San Luis, y yo me quedé enamorado así, de que, ¿what? ese es San Luis, digo yo, no manches, estamos muy cerca de donde yo soy, y este San Luis, tiene cosas hermosas que ofrecer, el estado, la verdad, y, digo yo, vamos a ahorrar, y aunque tengamos que ahorrar, 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 vamos a hacer eso, pero Yucatán, sí, por la Riviera Maya, siempre he querido conocer allí, y, vamos a ver, a ver, que se nos pega, imagínense, ya dejen que construya el Tren Maya, hombre, para poder viajar más rápido, saluditos, saluditos, dice por acá, dice, ¿a qué edad te fuiste a los Estados Unidos? Bueno, ya muchos lo saben, me vine a la edad de 15 años, y ya voy a cumplir 31 años de edad, sí, yo sé que parezco de 60, pero voy a cumplir 31 años de edad, por eso, me preguntan, oye, ¿por qué el 1988 al final? Porque yo nací en 1988, casi nací en el 89, nací el 15 de diciembre de 1988, 15 de diciembre de 1988, por eso de ahí viene One More 1988, para los nuevos, les repito la historia, para que ya se la saben, pues no se vayan a agüitar, pero para los nuevos, me dicen, ¿por qué One More? Porque yo cuando llegué acá, hablaba muy poco inglés, todavía hablo muy poco inglés, pero ya me hace defender mejor, o sea, ahora sí, ya lo explico, ya lo explico, ¿eh? Ay, no sé, como el pingüino de Madagascar, digo, sí lo explico, sí lo explico, ahora sí, ya me defiendo un poquito más, y cuando yo llegué, yo aprendí la palabra One More, entonces One More, porque siempre me decían, por ejemplo, me decían, do you want more soda? Yeah, please, one more. Do you want more tacos? Yeah, please, one more, aunque quería más, pero yo siempre respondía, yes, one more, yes, one more, como la India María, o sea, no sabía, no sabía, la India María, pues no sabía decir otra cosa más que coffee and donas, coffee and donas, yo solamente sabía decir one more, one more, y se me ocurrió esa frase, dije yo, ¿por qué no en español? Porque tenía un canal en español, pero, pues ya después empezó, la comunidad hispana siempre somos así, desafortunadamente ven que nos empieza a ir bien algunos, y en lugar de decir, ah, wow, ¿cómo le está haciendo? Vamos a ver cómo le está haciendo, nos atacan, entonces, por ejemplo, yo hace unos días tuve un ataque de unos, numismáticos de México, les voy a decir de esa forma para no ofenderlos, pero de unos coleccionistas o personas que tienen 25 años en esto, y de que, no, que ustedes son una plaga para los que ya estamos aquí, ustedes son unos dinosaurios y se tienen que extinguir, hablando numismáticamente, verdad, porque crean imperios, crean algo así llamado un imperio, crean una mafia, mafia, eso es lo que crean, crean una mafia donde se une nada más, pura gente que dice, yo tengo 25 años, yo también padrino, y todos se unen en un grupo de, solo los que tengan 25 años aquí pueden ser parte de este grupo, entonces, los que estamos comenzando, nos hacen, nos quieren hacer a un lado, como ustedes no saben nada, nosotros tenemos 25, nosotros fundamos una asociación, que, ¿cómo se llama? La Somoco, la Semefo, la Semarnat, no sé cómo se llame la asociación, pero eso sucedió, entonces, yo por ahí tuve un enfrentamiento con alguien de, que está supuestamente, supuestamente, es uno de las cabecillas de la asociación, o la sociedad numismática de México, y yo tuve un enfrentamiento con uno de esos, en donde tal, pues empezaron a decir que yo no sabía nada, y que todas las piezas que yo vendía eran del kilo, le dije yo, ¡ah carajo! ¿A poco en México meten monedas de oro en el kilo? Pues entonces son ricos, porque yo no los conozco que metan monedas en el kilo, vamos a ser sinceros, entonces, pero yo en lugar de enojarme, me ganó la risa, yo en lugar de enojarme con ellos, me ganó la risa, y de repente empecé por ahí, que sí, empecé a reírme un rato, en esto hay mucha envidia, créanme, en esto hay envidia, pero envidia de la fea, o sea, hay envidia, que entre mejor te vaya, más personas te atacan, y eso debe de cambiar, la comunidad, créanme, yo vivo en los Estados Unidos, y en la sociedad numismática americana, nunca he visto esta clase de ataques, nunca, todo lo contrario, he visto las convenciones, las convenciones que yo he visto, y lo que yo he aprendido de México, o de la clase de personas que están por allá, no digo que todos, para que no se sientan ofendidos, pero sí de la mayoría de los que yo he conocido, de los que yo he tenido acercamiento, yo lo siento como un cuervo, como cuervos, como cuervos queriéndose comer un cadáver, acá es muy diferente, acá yo no lo he sentido ese ambiente, no me siento excluido, me siento incluido, incluso cuando tú vas allá, no se sienten las divas, ni las gran señoras, ni los grandes señores, ni, no, acá se sienten diferente, se sienten, a pesar de que hay gente que tiene 50, 60 años acá, 50 años haciendo esto, personas mayores, tú le preguntas algo, y con el gusto del mundo te ayudan, y si tú estás mal, te corrigen con la educación, de verdad, entonces mucha gente, incluso me empezaron a decir, el gabacho, en ese comentario, imagínense, me empezaron a decir el gabacho, ah, que ya el gabacho se le olvidó que es de México, le dije yo, I never forgot México, ya sé, para hacerlos enojar, le voy a decir yo, a mí me pueden sacar del rancho a pasos, pero mi rancho no me lo sacan ni a trancasos, le dije, yo sigo siendo de México, o sea, simplemente tuve la dicha, si le quieres ver de ese modo, si le ves positivo, como yo digo la dicha, si la quieres ver del otro modo, tuve la desgracia de abandonar mi familia, dividirme, partirme en pedazos, y venirme para acá, sentimentalmente hablando, no crean que de otro modo, no crean que de otro modo, sentimentalmente hablando, tuve que abandonar mi familia, y venir a los Estados Unidos, a los 15 años, y luchar, y trabajar, porque yo tomé esa responsabilidad, a mí nadie me dijo, ni mi mamá me dijo, incluso mi mamá no quería que me viniera, mi papá, tuvimos un problema, que no me gusta, para ir regalos, pero tampoco, mi abuela tampoco quería que me viniera, mi abuelo tampoco, mi abuelo me dijo, aunque sea poquito aquí, ahí para comer, no te vas a morir de hambre, pero yo tenía ambición, yo tenía ganas de crecer, y miré que allí no iba a crecer, lo mismo que podía lograr en otro lugar, igual la siguiente opción, era Canadá también, o España, otra opción, y las personas, me miraron y dijeron, ¿por qué te quieres ir? le dije yo, porque quiero una buena casa, quiero un buen carro, o sea literalmente, si pasábamos necesidad, como todo ser humano, y a mí se me ocurrió venir a los Estados Unidos, pero desafortunadamente, hay mucha gente que cuando llegas acá, creas otro mundo, es lo que estaba platicando, porque la gente de repente nos critica, los que están en México dicen, oye, ¿por qué hablan diferente ustedes? a mí me corrigen mucho, porque yo digo parquear, le digo parquear, es del spanglish, yo digo por ejemplo, trapear, mapear, imagínense, me digo mapear, yo digo, como por ejemplo, en lugar de decir lavar, yo digo guasher, cosas así, pero eso es porque yo tengo el contacto con mucha gente que habla inglés, por ejemplo, entonces, eso se te pega, desafortunadamente, o afortunadamente, se te pega, entonces, tú le dices a alguien, parquear como a un gringo, y él te entiende también, porque es, se entiende, se entiende, es como, es como si los que llegamos acá, yo me cuento, porque yo llegué a una edad muy corta, llegué a los 15 años, cumplido, acababa de recién cumplir los 15 años, cuando yo llegué a este país, entonces, imagínense, se viene uno a este país, por eso, y desafortunadamente, la comunidad de otros lados, te ven como algo de, así de como, te ven como un bicho raro, te ven como, yo me sentí así como de la India María, como que dice, ni de aquí, ni de allá, o sea, ellos no creen que tú seas de acá, y tampoco acá creen que seas de acá, entonces, ¿de dónde somos? ¿de dónde somos las personas que emigramos muy jóvenes? Yo saqué mi, 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 mi credencial de elector, dice, de hecho, no recuerdo ni cómo dice, pero, mi credencial de elector no dice credencial para votar, sí dice para votar, pero, dice de otra forma, entonces, yo soy mexicano, 100%, pero, pero la gente que es de México, no me veía como, algunos no me ven como mexicano, creen que ni siquiera tengo derechos como mexicano, pero sí tengo derechos como mexicano, por ejemplo, la mía dice, instituto nacional electoral, dice credencial para votar desde el extranjero, desde el extranjero, para los que viven en México es eso, entonces, nosotros tenemos dos identificaciones, ahora para los extranjeros tenemos la otra, que se llama consular ID, o la matrícula consular, esa es la identificación que nos provee, que incluso, para que se mueran de envidia, es más bonita incluso que la credencial de elector, que tienen ustedes, es decir, mira, esta es, esta es la matrícula consular, para los mexicanos que vivimos, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, esta es la, esta, es la identificación que los mexicanos, que estamos en el extranjero, utilizamos, esta, que es más bonita, que la credencial de elector, es más bonita todavía, y con más tecnología, porque, esta tiene un chip, tiene un chip, tiene un microchip, tiene un microchip, algo que la credencial no tiene, esa es la identificación que utilizamos, sigo siendo mexicano, tengo mi pasaporte mexicano, simplemente que yo estoy creciendo en otro país, eso fue, crecí en otro país, literalmente, entonces, yo me vine ya grandecito, pero hay gente que ha venido desde pequeño, tengo amigos que vinieron desde los tres años, un año, imagínense, entonces, ellos son mexicanos, y crecen pensando así de como, no soy de México, hola, si, tú eres de México, viniste de México, simplemente que te trajeron muy pequeño, pero tú no tienes, ni siquiera tienen documentos algunos, imagínense, algunos si lo tienen, otros no, y digo yo, pues tú eres mexicano, pero no lo sienten así de como, México es mi país, porque dentro de ti, Estados Unidos es tu país, porque tú creciste como un bebé dentro de Estados Unidos, pero no tienes lo que viene siendo la residencia, ni siquiera, entonces, es algo curioso, ¿verdad? Y yo tuve un ataque por eso, por mi forma de hablar, por mi forma de hablar, porque yo siempre digo, like, like, o como, tortillas, we like queso, tortillas con queso, pero yo casi siempre digo así, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, oh, puedes pasar lo que está en la mesa, siempre le digo yo, dame lo que está en la table, hijo, porque mi hijo no habla casi español, se está practicando, yo en la escuela no hablan español, entonces, en la escuela hablan puro inglés, o sea, uno no puede decir, habla el español a mi hijo, porque son maestros chinos, maestros gringos, y en veces no hablan español, entonces, hay niños que son chinos, coreanos, japoneses, alemanes, rusos, hay, hay de todas partes del mundo, entonces, no le puedes decir al niño, hey, niños, háblenle a mi hijo español, para que aprenda, porque ellos tal vez no hablan español, ni siquiera van a decir, hey, ¿qué es español? Van a decir, tu papá está loco, así, para que me hable español, y no lo entiendo, sí, me vine muy chiquito, muy pequeño, dice, de Guayaca, dice, era un amigo ese mío, que trabajaba, a ver, ah, de Oaxaca, era un amigo que trabajaba en la Florida, piscando, ah, sí, mucha gente de Oaxaca, aquí hay muchísima gente de Oaxaca, mucha gente de Oaxaca, por allá de, de, de este, de la costa chica, dicen por allá, playa chica, no sé cómo se llame, siempre me decían nombres, pero yo se me olvida, ah, y por acá dice, Yucatán, Yucatán, eso sí, eh, tengo dos billetes de dos dólares, del año 1976, sin estrella, ¿cuánto vale? Los dólares, de dos, los billetes de dos dólares, no valen más que dos dólares, desafortunadamente, ah, por el momento, ¿por qué? Porque ya van a salir, también una de las nuevas noticias, que para los que sean del Ecuador, ya va a aparecer billetes en circulación, de dos dólares para el Ecuador, anteriormente no estaban, ahora sí ya van a salir, pero no creo que salgan, porque aquí en los Estados Unidos circulan, y nunca los ves en el cambio, siempre los tiene guardados, hay gente que los acumula por montones, y dice, es que son de la buena suerte, y lo digo yo, no creo, porque tienes como 100 billetes allí, y tu suerte está pésima, ah, saluditos, sí, ¿verdad? Vine muy pequeño, a la edad de 30, de 15 añotes, ya voy a cumplir, 16 años por acá, o sea, 16 años voy a cumplir en los Estados Unidos, sin ir a México, imagínense, siempre que escucho esa canción de México lindo, lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, esa canción me trae mucho dolor, mucho dolor, porque yo recuerdo, yo dejé mi infancia, yo realmente duré muchos años, ni le pidía fotografías, ni me gustaba que me mandaran fotografías, porque eso me ponía más sentimental, en una ocasión estaba trabajando, esa se los voy a contar, miren, estaba trabajando a los dos meses que llegué de Estados Unidos, y tenía ganas de azotar todo y irme, así de tirar toda la toalla y irme, pero recordé que tenía, este, cinco hermanos pequeños, más pequeños que yo, o sea, y dije yo, wow, mi siguiente hermano tenía 13 años, mi otra hermana tenía como 11, el más chiquito de mis hermanos tenía un mes de nacido, imagínense, un mes de nacido tenía mi hermano, y eso fue lo que dije yo, bueno, me estoy sacrificando por ellos, si al final ellos terminan siendo buenas personas, que eso fue lo que logré, ahorita, póngale que no tengan educación, carreras, ni nada de eso, pero son unas buenas personas, y me refiero a buenas personas, de que son personas que si quieren algo, se parten el lomo trabajando para conseguirlo, entonces, yo de eso ahorita me siento satisfecho, digo yo, wow, o sea, no logré carreras para ellos, porque ninguno de ellos quiso seguir estudiando, pero, ninguno quiso, verdad, mi hermana, una de ellas se fue a los 15 años, le dije yo, sigue estudiando, y yo te echo la mano, me dijo, no, prefiero irme con el novio, y se fue con el novio, y a los 15 años salió embarazada, y tuvo un hijo, así funcionan las cosas, pero, a pesar de eso, son personas que ahorita, de verdad, no se meten casi en problemas, son personas que, se la pasan trabajando, para lograr poco, o lo poco que tienen en México, y eso es de admiración también, siempre lo he dicho, y hoy me encanta, les da vergüenza, y dicen, tú eres raro, me dicen cuando les digo, pero yo siento ese orgullo, porque digo yo, me partí el lomo, me sacrifiqué, y ahora me toca sacrificarme por mi hijo, echarle ganas, partirme el alma también, y echarle ganas, para sacarlo adelante, y enseñarle a ser un buen hombre, un hombre de provecho, eso, gracias por compartir, es muy sencillo, qué bueno que, eso es para nosotros, gracias, gracias Elsa, igualmente, muchísimas gracias, ya miré que te andabas peleando, con un mapache, ¿qué era un mapache, lo que tenías por ahí escondido? Andas escondiendo mapaches, andas traficando mapaches, en tu carro, y estaba risa y risa, por el pobre animalito, que era un mapache, un gato, yo no le podía acabar la risa, te iba a decir algo, pero dije yo, no, ¿qué tal si se siente mal ahí? Tengo un billete, de dos dólares, de mil novecientos cincuenta y tres, con estrella, y uno de dos, de mil novecientos sesenta y tres, pero qué valor tienen, están en buen estado, Connie Torres, me podría mandar fotografías, de esos, al correo electrónico, porque esos billetes, esos billetes, puede ser que valgan, algo de billetito, pero se me hace que, en este caso, mándenme para ver, en qué condición se encuentran, porque eso ya podrían llegar a hablar un poquito, ya cuando son de los sesenta y nueve para atrás, entonces, sí ya pueden llegar a alcanzar algo, y de repente, se pueden certificar también, y se duplica, o se triplica su valor, gracias, gracias, dice por acá, Melkade, saluditos, saluditos, ese Melkisidet, ese Melkisidet, si no mal recuerdo, también es de República Dominicana, si no mal recuerdo, saluditos, saluditos, si estoy en Colombia, acá lo dice, para que me manden un libro, mándenme la dirección, te puedes meter a la tienda, y lo compras allí, y allí mismo pones tu dirección, puedes pagarlo con Paypal, con tarjeta de débito, o de crédito, allí se paga, entonces directamente allí, tengo una compañía que está, que te recibe el pago, y ya nosotros te procesamos la orden, y te lo hacemos llegar, y allí mismo ponemos tú, lo que viene siendo tu, tu información de envío, ya no mal lo recibes tú, así es que, gracias, gracias, esa es la forma más fácil compañero, Diego Armando, saludos, saludos, por aquí dice Juan López, una pregunta, dos billetes de dos dólares, del mismo año, y mismo estado, pero uno tiene una A, y el otro tiene, a ver, una A en el año, y el otro valen igual, a ver, a ver, a ver, del mismo año, pero no el mismo número de serie, verdad, no el mismo número de serie, porque si tuvieras dos billetes, con el mismo número de serie, uno de los dos sería falso, porque no existen dos billetes, con el mismo número de serie, en la misma denominación, si puede existir, por ejemplo, que tengas uno de un dólar, y uno de dos, eso se le llama serie hermana, entonces, que tenga el mismo número de serie, puede ser posible, pero si tú tienes dos billetes de un dólar, y que tengan el mismo número de serie, el mismo año, todo, algo está mal, uno de los dos es falso, o los dos son falsos, gracias, dice por aquí, Araceli Hernández, es Araceli, está risa y risa, eso es bueno, eso es bueno, saluditos, saluditos, Nomismática México, dice, aquí reportándome a la chamba, patrón, saluditos, Nomismática, gusto verte por acá, saludos, saludos, Oscar Nava, dice, buenas noches, gracias por aceptar mi solicitud, soy de México, saludos, saludos a todos, Antonio Gómez Vara, saluditos, saluditos, Elena Hernández, dice por allá, buenas noches, Elena, espero que estés muy bien, y que todo lo que me habías platicado por allí, ya esté mejor, muchísimas gracias, saluditos, Juan Hernández, yo tengo, dice por ahí, un Dine de 1948, la que tiene un precio casi 40 mil dólares, y otro, de cierto, ayúdame, a ver, ilumíname, dice, muestra el, a ver, palpame tu sabiduría, saludos, saluditos, Juan Hernández, bueno, primero se ocuparía de revisar la pieza, porque, miren, vamos a hacer cómo funciona esto, hay personas, o personajes, no voy a decir quién es, para que no me van a decir, y luego van a ir a publicarle, oye, es esta persona, habló de ti, hay personas que están subiendo videos, con información a medias, como a medias, si, de repente suben un video, donde dicen, esta moneda vale 100 mil dólares, pero, no te dan todos los detalles, de por qué, valen, 100 mil dólares, simplemente te dicen, vale 100 mil dólares, entonces, lo que crea eso, es que las personas piensen, que todas las monedas, valen 100 mil dólares, cuando no es así, una, en un millón, vale 100 mil dólares, como no en un millón, si, si hay 100 millones de monedas, de esas 100 millones de monedas, tal vez solamente, nueve o 10 monedas, valen millones, las otras son comunes, quiere decir, que solamente valen, algunas centavos, y otras solamente, su valor, su valor facial, para estar, más, presentes, entonces, primero, se ocupa, ya, tener la pieza, revisarla, y después se ocupa, una certificación, esto es una certificación, yo, por ejemplo, tenía la moneda, esta de dentro, la tenía yo en mis manos, y la de las hojas, y dije yo, wow, vale la pena certificarla, tiene las líneas completas, y tiene tono de arco iris, un bonito tono de arco iris, y más aparte, tiene a doble S, dije yo, vale la pena certificarla, y le dije al dueño, porque ya se la había vendido, y le dije al dueño, vale la pena certificarla, y me dice, cuánto, tanto, vamos a certificarla, le digo, pero págame, porque eres bien tracalero, y luego no me vas a querer pagar, no es cierto, saluditos, saluditos, y la mandamos a certificar, y le salió un buen artículo, y aquí tenemos su buen artículo, así es que, gracias, dice por acá, así es que, mándame fotos, Juan Hernández, para poder ver, a ver qué pieza es, Fidel Casillas, saluditos, dice por acá, yo soy nuevo, y estoy, y se me gustan todos los días, reviso mis monedas, que me dan, de hecho, les recuerdo, recordatorio, revisen, los que viven en Estados Unidos, revisen el cambio de las monedas, cuando les den 25 centavos, porque recuerden, que las monedas de 25 centavos, anda la de West Point, todavía están saliendo, así es que, revisenla, por ahí está uno, que ya le salió una en el cambio, dijo yo, a poco, eso no sale en el cambio, y le salió una en el cambio, así es que, revisenla, revisenla por ahí, porque esas monedas, están vendiéndose a muy buen precio, si están en condiciones buenas, y quién sabe cuánto vayan a llegar a valer, pero al precio que van, van a valer un ojo de la cara en el futuro, gracias, porque ahí dice, me han dado, dice en el cambio, Penis de 1982, 83, 89, desafortunadamente son fechas comunes, todas ellas son fechas comunes, lo que se hace Fidel Casillas, es completar álbumes, con ese tipo de monedas, gracias, gracias, por ahí dice Guanajuato al 100, saluditos al de Guanajuato al 100, saluditos, dice, tengo, a ver, dice un Carlos, a ver, a ver, con marcas de comercio, ¿cómo puedo, cuánto puede valer? Ocupo, a verlo, primero, si puedes, mándame fotos Guanajuato al 100, para revisar, qué tipo de marcas tiene, y por qué, porque algunas son más raras que otras, entonces, lo revisamos, y vemos si tiene alguna marca, o algún shock mark raro, y te damos el valor de esa pieza, qué te parece, pero mándame fotografías al correo electrónico, esa es una buena pieza, incluso algunas vale la pena certificarlas, dice por acá, Efraín, tengo un centavo de 1970, Antonio Gómez, con la letra D cerca de la fecha, y tengo otro de 1970, con la letra D más separada de la fecha, ¿será variante? Sí existen variantes, pero en algunas piezas es común, entonces, quiere decir que de tantas que se acuñaron, de ese tipo, pueden ser comunes, y sus valores, en algunas son de 2 a 4 dólares, nada más, pero de todos modos, este, hay que guardar una que otra, porque si en el futuro llegan a aumentar, eso sería de maravilla, dice, tengo penes de trigo, de trigo con colores, como moradito vino, ocuparía verlo, porque esos son muy bonitos, me encantan, por ahí, el tapalcate, dice, hola, dice, tengo un Dain, con el espesor de la normal, ¿valdrá algo? Berta Ríos, tiene un Dain, con el normal, el normal valor del, a ver, a ver, con el espesor de lo normal, a ver, con el espesor de lo normal, o más de lo normal, ocuparía ver primero, ocuparía ver primero, pero, les sugiero, pesen las monedas, cuando ustedes crean que tienen una pieza acuñada en otro metal, o en otro cospel que no le correspondía, como por ejemplo, digamos, un centavo, en una moneda de 10 centavos, o en un cospel de 10 centavos, por el peso, te puedes dar cuenta si realmente es o no es, porque tienen pesos diferentes, dice, ¿cómo puede hacer para hacerte llegar las fotos? Las fotos las puede mandar al correo electrónico, de OneMore1988, así como está, y ahí con mucho gusto les vamos a responder, a todas sus, todas sus preguntas, que de hecho, ahí me equivoqué, ven, también me equivoco, también me equivoco, así es que, le iba a poner el Yahoo, y ahí llegó, miren, por eso nunca llega la foto, porque les pongo el correo incorrecto, ahí está, ese es el correo electrónico, y allí pueden hacer llegar fotografías, es confiable la página, currency collection, donde puedo chequear los billetes con estrellas, porque tengo cinco, y dice que es raro, algunas páginas, depende de quién las tenga, quién las esté, este, actualizando, hay algunas que solamente son, para atraer público, para atraer personas, porque por ejemplo, si tú, de repente, te encuentras un billete, que vale mil dólares, tú ofréceselos a esa misma página, y vas a ver qué es lo de la respuesta, van a decir, ah, nosotros lo compramos, eso es porque, algunas simplemente, inflan la información, para qué, para atraer visitas, a sus redes sociales, a sus páginas, entonces, yo por eso les caigo mal a muchos, y yo no entiendo la verdad, pero eso les caigo mal a muchos, porque yo les digo la verdad, aunque de repente, hay gente que compra una moneda por 100, y realmente vale 20 dólares, por ejemplo, entonces, hay gente que se molestan conmigo, porque le digo, no, sabes que la moneda vale 20, y me dicen, no, usted no sabe, la persona que me la vendió, dice que vale 100, la persona que te la vendió, puede decir que vale un millón, y te dice, dame 20 mil dólares, por ella, y tú le das 20 mil, entonces, esa persona te puede decir, que vale mil millones de dólares, que vale todo el dinero del mundo, digo yo, pero si no los vale, entonces, el que está mal eres tú, y el que está mal es él, él por venderte cosas que no, y tú por comprarle cosas, sin saber que no, y la persona desafortunadamente, cuando les doy los valores, el que, al que tachan de que está mal, es a mí, gracias, gracias, te repito, ve, las páginas, en la parte de abajo, te dicen, quién, de quiénes son miembros, o de dónde sacaron esa información, y de allí puedes darte, una mejor idea, si eso no es confiable, por ejemplo, todas las páginas, que tengan que ver con numismática, en la parte de abajo, van a aparecer, que dice, miembro de ANAS, miembro de PNG, miembro de, XX asociación numismática, y tú puedes verificar, todos los datos de esa asociación, para ver si es real o no, por acá dice, tú puedes hacer, gracias, ahí están, ahí está el correo, dice, hola Efraín, saludos desde Nueva York, buenas noches, Andy González, saluditos, saluditos hasta Nueva York, y muchísimas, muchísimas, gracias a todos, por estar en ese directo, yo los voy a dejar descansar, porque todavía, tengo que hacer algunas cuentas, y muchísimas gracias, a los que estuvieron presentes, si se me pasó por ahí, alguna pregunta, una disculpa bien grande, dice por acá, Oscar Nava, saluditos, saluditos, me podrías dar un, en donde podría adquirir, el catálogo para las monedas, de 25 centavos, de un dólar, 10 centavos, estoy iniciando, tengo monedas, y estas denomisiones, quiero conservarlas, a ver, para el valor, o la guía numismática, la puedes conseguir, yo las tengo de venta, en la tienda virtual, ahí la puedes conseguir, y lo mejor de todo, es que si la compran conmigo, yo les ayudo, este, para aprenderla más rápido, aparte, cuando compran algo en la tienda, les aparece, mi número de teléfono, y de esa forma, ustedes pueden, contactarse, contactarme, pueden, este, socializar más de cerca conmigo, dice por ahí, buen fin de semana, gracias, José Calderón, igualmente, cuánto, me corres por certificar, una moneda de un centavo, de 1972, doble letras, Vladimir, ocuparía ver, que, ocuparía ver la moneda primero, para analizarla, y decirte, si por ejemplo, por qué, porque en veces, tiene errores múltiples, entonces, tiene diferentes errores, como esa moneda, que tiene tres variaciones, tiene dos variaciones, y tiene un error, entonces, eso es, esto es lo que, lo que debemos de revisar primero, dice por acá, muchísimas gracias, hice interesante su video, buenas noches, gracias María Santos, que pasen una buena noche, y repito, ahí está el correo electrónico, en los comentarios, y también en la descripción, de cada uno de los videos, para que vayan, y visiten, lo que viene siendo, mi página, hasta la próxima, nos vemos, que descansen, adiosito, y, no se les olvide, dejar su buen like, para los videos, que sean sus favoritos, hasta la próxima, buenas noches, manden las fotos, para la certificación, al correo, y allí con mucho gusto, les voy a dar, les voy a dar, lo que viene siendo, la cotización, de las certificaciones, les voy a dar, el valor de los libros, les voy a dar todo, solamente mándenme la pregunta, al correo electrónico, para por ejemplo, si quieren dejar su número de teléfono, o X cosa personal, ahí lo pueden hacer, así es que, si quieren dejar su número de teléfono, también por ahí de repente, les llamo para saludarlos, eso estaría de maravilla, pero de repente, llamo a las personas, para decirle, hola, soy One More, nada más quería saludarte, y quería, este, desearte un bonito fin de semana, siempre tiendo a hacer eso, tiendo a hacer eso, así es que, si ustedes no están dentro de eso, se están perdiendo, hasta la próxima, nos vemos, fíjense que pasen buenas.